¡Apinto que parece buena! ¡Acá con esto ganan! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Nos tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. ¡Corre por la banda! ¡Búrtec! ¡Gol! ¡Gol y marcan el del empate! Es impresionante la forma de convertirse a este chico. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Os dejan solo! ¡Todo es año! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Remate! ¡Qué golazo el que acaba de clavar, por favor! ¡Fue un cañonazo! ¡Le pegó con mucha fuerza! ¡Le pegó de larga distancia! ¡Hizo un gol espectacular! ¡Señor! 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 ¡Puede ser! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!